En donde estés desde tu celular. Guacho Jiménez ante la presión de Franco Jara, se metió en problemas. Franco Jara le gana la pelota. Increíble. Va a tirar. La tiene el equipo de los Tuzos. ¡Gol! ¡Gol a lazo! ¡Ve que los haga! Un servicio, pero yo creo que Pablo le puede pegar directo. A ver. ¡Le pegó directo! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Querétaro! ¡Lo dieron uno! A ver. Creo que sí entró esa pelota. No sé qué opinan, compañeros. Sí. A mí me parece que no entra por completo. Pero por sí, por no. ¡Qué inseguridad del guacho! Un tipo de 32 años no puede cometer este tipo de errores. No solamente. A ver, aquí vamos a ver la repetición. Va con las dos manos. Parece que es... Se va del terreno de juego después de esta. ¡Allá viene el centro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Atlas! ¡Lo metió Quiñones! ¡AT&T! ¡Gol AT&T 5G! ¡Innovación con propósito! ¡Le pegó Quiñones! Bien cortito. Balón que tienen los Tigres en las afueras del área con Aquino. ¡Javier! ¡Le pegó al arco adentro! ¡Gol! ¡De los Tigres! ¡Minuto 30! ¡Nadie le salió a la marca a Aquino que dijo gracias! ¡Voy a probar Mortuna! ¡Metió el cañonazo que le vota antes a Jiménez! ¡Con el centro! ¡Aquí está el servicio! ¡El Ángel! ¡Gol! 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 Y Poncho que levanta la cabeza y que levanta servicio! ¡Se le escapó al guacho! ¡Gol! 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 ¡Buscaba Vincent Jansen, Poncho! ¡Mete el centro! La pelota se le escapa, se le escurre. Avanza Cristian, tabón el mano a mano. El rebote le queda para Carnero. Desde ahí, Carnero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la máquina! ¡Gol de Gonzalo Carnero! Pero con la complacencia. ¡Con todo! Mejores campañas en el equipo de Puebla. Viene Vigón, mete escopetazo. ¡Gol! ¡Vigón! 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 Se tiene fe. Suelta el escopetazo. Con gran potencia. La mete ahí Vigón. Le da un bote al arquero. Me parece que es una...